hola hola qué tal mi gente bienvenidos al canal aquí saludándoles una vez más y trayéndole los especiales que pueden encontrar en la tienda dólar general más aparte al final del vídeo les traigo plan de compra para hacer el día sábado para que su ahorro sea al máximo y bueno como ya es costumbre ya tendremos estos productos en la tienda tal vez tengan la suerte de encontrarlos para estos productos todavía tenemos el cupón de compra 1 llévate el segundo gratis estos los tienen a 3 dólares y por supuesto hacen buen encaje en la compra de el día sábado buen relleno de compra recuerden compra 1 llévate el segundo gratis con el cuponcito digital vamos por el siguiente producto el siguiente producto es para los productos airwig vamos a refrescar la casa y bueno estos están a un dólar con 65 hay un cupón de un dólar con 50 haciéndolo sólo a 15 centavos pero pero ese mismo cupón citó les podría servir para este producto producto que ya viene con el aceite este lo tiene la tienda 3 dólar con 35 y el cupón lo hace a un dólar con 85 el ahorro está súper con este producto y bueno ya que estamos en esta área por aquí están los productos febris recuerden pueden usar el cupón de compra 1 llévate el otro gratis ustedes deciden qué producto llevar el producto de aire o el desodorante en estación y vámonos por este otro lado donde podrán encontrar el detergente type para este tenemos un cupón de 3 dólar que se está atorando en este producto este está a 8 dólar con 95 y puedes usar el cuponcito de 3 dólar haciendo los 5 dólar con 95 sería buen producto para agarrar el día sábado y ahorrar al máximo con el cupón del día sábado de 5 en 25 otro producto que puedes agarrar si necesitas papel higiénico este cotone lo tiene a 4 dólar con 75 es el de 12 rollos más aparte tenemos un cupón digital de un dólar haciéndolo 3 dólar con 75 el ahorro está bien más aparte si te esperas para el día sábado lo puedes combinar con algún otro producto otro producto que está muy pero muy interesante es el papel higiénico este de la marca true living este lo tiene en la tienda el de 12 rollos lo tiende a 8 dólar con 95 déjenme les platico este producto se siente muy muy resistente y son 12 rollos se me hace que está muy bueno el producto por 8 dólar con 95 y tenemos un valioso cupón de 3 dólares y bueno ya que les enseñé los productos que pueden agarrar con cupón déjenme les muestro el primer plan de compra aquí los coloque en frente de este este tratando de colocar este producto femenino aquí que no se quiere quedar y bueno este sería el primer plan de compra recuerden tenemos cupones digitales para estos productos para para los productos febris recuerden que tenemos el cupón de compra uno llévate uno gratis para los espacios pequeños y si quisieras llevar también el producto febris de aire también es otra opción para el papel higiénico como les digo es un papel se siente muy resistente cupón digital de 3 dólares para los productos always parece si tendrías que tener un cupón de papel que llegó en el librito de png y bueno el resto de los cupones son digitales y puedes hacer esta compra el día sábado por el costo de 9 dólar con 45 otra opción que pudieras tener es agarrar un producto de estos de un estopado están a 4 dólares cada uno y para estos también tenemos cupón digital de compra uno y llévate otro gratis entonces esta sería otra buenísima opción déjenme se los muestro en el carrito acomodo bien los productos para que puedas apreciar ok entonces agarraremos dos productos febris espacios pequeños tenemos cupón digital agarremos el papel higiénico de true living tenemos cupón digital de 3 dólares también agarraremos los dos productos febris estos de aquí de abajo huelen riquísimo y agarraremos el producto femeninos todos los productos son digitales a excepción del producto always parece vamos a usar cupón digital si no tienes el cupón de papel puedes cambiarlo por los productos dentales crees tal vez puedas tener todavía los cupones yo usé todos mis cupones el día sábado pero sería otra opción para si quieres cambiar el producto always y bueno por estos productos por este paquete en total antes de cupones sería 25 dólar con 95 25 dólar con 95 sin cupones pero como vamos a aplicar todos los cupones ya mencionados para esta compra cupones digitales y esperando al día sábado para hacer la compra vas a aplicar el cupón de 5 en 25 también y tú tú tu total a pagar sería 9 dólar con 45 9 dólar con 45 por todos estos productos más que bien y moviéndonos a esta otra área también puedes agarrar el producto trubia este lo tiene en la tienda 2 dólar con 95 hay un cupón digital de un dólar con 50 también puedes agarrar el especial de los productos power y estos los tienen la tienda a 85 centavos y también tenemos un cupón de compra 3 y llévate uno gratis esta es otra buena opción de compra si quisieras llevar los productos power y ya que viene la temporada de calor y se usan mucho estas bebidas si te interesa también los productos de estos de aquí que son a body body armor no sé la pronunciación correcta de estos bebidas pero bueno estas bebidas de están a 4 dólar por 4 bebidas moviéndonos a esta los productos de jabón de manos 6 war esos están a 3 dólares para esos tenemos un cupón digital de un dólar en la compra de dos por si buscas jaboncito para manos hay otra opción para esos y moviéndonos a esta área déjenme les platico por si buscan desayunos o buscan algún snack para los niños estos de aquí los productos de la marca que los están a gasta 10 y recibe un descuento automático de 3 dólares en la compra de 10 están participando todos los cereales de la marca que los para estos tenemos cupón de papel que yo que por ahí lo tenemos de hace como dos semanas de un dólar en la compra de dos puedes aplicarlo a esto y bueno estas son las opciones no tenemos cupones digitales para estos productos sólo aprovecharías el descuento automático de estos productos una buena opción de compra serían estos productos llevarías dos cajitas de productos que los y llevarías dos cajitas de chisis estas serían como relleno de la compra de gasta 10 y te hacen el descuento de 3 dólares estas galletitas las tienen a dos dólares y también participan en la promoción y si quisieras adicionar también unas pop tarts estas las tienen a dos dólares tu total sería alrededor de 11 dólares te harían el descuento automático de 3 pagarías 8 dólares por estos productos pero si esperas para el día sábado lo puedes incluir en tu plan de compra si quisieras cambiar uno de los productos anteriores podría ser esta otra opción las papitas pringos también están entrando en la promoción de gasta 10 y te descuentan 3 automáticamente otro producto que puedes agarrar con ahorro serían los productos game para eso tenemos un cupón digital de 2 dólares y también recuerden que hay un cupón digital de 5 dólares en la compra de 30 en productos game si esta es tu aroma favorita en los productos game puedes aprovechar ese valioso cupón y para los productos más pequeños el detergente está a 3 dólares con 95 o el suavizante y el mismo cuponcito de 1 dólar serviría para cualquiera de los dos recuerda usar el cupón de 5 dólares en la compra de 30 para estos productos recuerden que tenemos descuento automático para los productos top de 2 dólares en la compra de más de 8 y por ahí hay un cupón bogo que pudieras usar para estos productos y bueno para este siguiente plan de compra lo vamos a hacer de esta manera adicionarías a este plan de compra un aromatizante airway que está a 3 dólares con 35 agarraremos una cajita de endulzante trubia que está a 2 dólares con 50 dos productos febris que están a 4 dólares cada uno por dos serían 8 para el papel higiénico está a 8 dólar con 95 es el true living y tenemos un cupón digital de 3 recuerden eso cupón digital de 3 para el paquete para el último producto agarraremos un paquete de always está a 5 dólar y estos son los cupones que se aplicarán a esta compra un dólar con 50 para el airway para el febris 4 dólares para el trubia un dólar con 50 para el papel higiénico 3 dólar para las always 3 dólares recuerden cupón de 5 dólares en la compra de 25 para el día sábado y quedándote un total a pagar a 8 dólares con 80 se me hace que esta compra está más que bien este es el plan de compra número 2 vámonos por el paquete número 3 este paquete está muy interesante si tienen los cupones también está bien interesante mira los productos que vas a agarrar vas a agarrar un paquete de always está a 5 dólares vas a agarrar un producto cover grow un delineador de ojos que está a 4 dólar con 50 vamos a agarrar un paquete de cotton el de 12 está a 4 dólar con 75 vamos a agarrar un thai detergente está a 8 dólar con 95 y vamos a agarrar un aromatizante airway que está a 3 dólar con 35 recuerden si vas a hacer tu compra el día sábado vas a aplicar el cupón de 5 en 25 haciendo este total antes de cupones tu cantidad a pagar 26 dólar con 55 pero recuerda usar tus cupones y más aparte hacer esta compra el día sábado donde vas a ahorrar 5 dólar más aparte de los cupones que ya tienes tu total a pagar después de cupones sería 10 dólar con 5 centavos se me hace que el ahorro está al máximo con estos productos estás llevando productos necesarios productos básicos por sólo 10 dólar con 5 centavos y esta compra lo mejor de todo son cupones digitales esperando te sea de ayuda este vídeo y si eso es así no olvides ponerle un like al vídeo y bueno me despido que tengas una bonita tarde nos vemos hasta el siguiente vídeo